Hola, ¿qué tal chavales? Yo soy Miguel, esto es InfoES y hoy venimos con mi opinión sobre lo que estuve tocando en la Model World Congress y el LG G6, la opinión que me dio, las sensaciones en la mano que me dio cuando lo estuve tocando y las pruebas que le estuve haciendo allí en la hora, hora y media que estuve tocatándolo en el stand de LG Vamos con la intro y empezamos con el vídeo Bueno, la primera sensación que me dio a la mano es que es un teléfono que tiene mucha pantalla Bueno, es un teléfono que es más pequeño que el LG G5 y tiene más pantalla que el LG G5 Tiene 5,7 pulgadas de pantalla, en el formato 18 novenos, que es un formato un poquito estándar porque, a ver, no es ni el 16 novenos que tienen todos los móviles ni el 21 novenos, que es el que tiene el formato fin, es un formato que está como en intermedio Con, otra cosa que me gustó mucho es que las esquinas, estas esquinas de aquí, son con una pequeña curva y la verdad es que la sensación a la mano me gustó bastante Un cuerpo totalmente metálico, de aluminio, muy muy robusto y que me gustó mucho cuando lo cogía a la mano Me gustó más que el LG G5 porque como, no por los módulos, los módulos me dan un poquito igual sino que al tenerlo de los módulos, el saca, cierra, saca, cierra Eso yo digo, esto va a hacer la holgura y va, no que vaya a fallar, sino que va a ser menos robusto Este teléfono es un cuerpo totalmente unibody, no se puede sacar la batería pero aún le ha metido resistencia al agua Tiene IP68, o sea, se puede mojar y se puede, tiene polvo que es un añadido, un plus, un extra que lo han metido Cuenta con los procesadores Snapdragon 821 que ahora me diréis Si está el 835, a ver, el 835 tiene exclusividad Samsung O sea, hasta que Samsung no salga a la venta del S8 con ese procesador no lo puede sacar nadie Y alguno me dirá, el Z Premium no se puede, no tiene No, no lo tiene, o sea, lo tenía ahí pero no ha estado a la venta todavía O sea, no se puede salir a la venta Era como una maqueta, una historia tenía ahí O sea, a la venta el primer móvil que puede salir a la venta Con el 835 es el Samsung S8 Y luego los demás Por eso, como LG no quería esperar a que Samsung le diera la gana de sacar su móvil para luego sacarlo después Dice, yo me adelanto, como ya lo tengo terminado Lo saco antes y puedo meter el 821 con 4 GB de RAM Que yo lo que estuve tocando allí va súper fulito Vamos a dejar de mirar numeritos Porque los numeritos no valen para nada Porque tú, un procesador de alta gama Funciona perfectamente Y con 4 GB de RAM funciona perfectamente No tienes que estar que sí 835, 821 Dejad de números porque luego va muy muy fluido La batería, claro, es espectacular En resolución, 1880 x 1440 Entonces que, creo 2K Creo que sí, ahí se puede mirar el rango de 2K Que creo que va a chupar mucha, mucha batería Porque tiene una batería de 3300 mAh Y vamos a ver si no da a lo largo del día Porque hay tanta pantalla Tanto procesador Tanta RAM Vamos a ver si no da a lo largo del día Porque yo creo que tienen que medir un poquito más de batería Pero bueno, luego cuando lo probemos aquí ya más físicamente Veremos si realmente con esa batería te da un día completo O te faltaría un poquito más En la parte trasera tenemos el sensor de cuadras finales Que hace el botón de power De apagar y encender el terminal Y también una doble cámara de 13 megapíxeles Con un gran angular Esto típico que hace un formato así Y luego te hace un formato más grande Para el tema de hacer una foto en grupo O cosas así Cámara frontal de 5 megapíxeles También con un gran angular Y la verdad es que, bueno, el eje en fotografía Ya lo vimos con el eje 4 y el eje 5 Hace una fotografía bastante, bastante buena O sea que en fotografía Yo creo que no nos vamos a poder quejar Porque va a hacer una fotografía bastante buena Dos detalles a tener en cuenta Sabéis que me gustan a mí los teléfonos que tienen Bueno, los teléfonos pequeños, ¿vale? Y luego que tengan los botones fuera de la pantalla Aquí los tiene dentro incluidos Lo que pasa es que el eje siempre tiene los botones incluidos O sea que no es ninguna novedad que digas Es que está dentro de la pantalla Ya estaban dentro de la pantalla siempre La novedad es que viene la capa Es una capa del eje que nunca había gustado De hecho, allí al del eje le dije Lo malo que tiene es en la capa Dice, ¿por qué? ¿Qué le pasa? Y cuando empecé a tocarle dije Es que han cambiado la capa El eje tiene un problema Que el icono de Google era un círculo El de la App Store era... El de la Google Play era un cuadrado El otro era un rectángulo O sea, no había unidad Ahora lo que han hecho es yo Lo que ha hecho, o sea, iPhone Lo que hacen todas es Tienen un único icono Y tú te descargas una aplicación Y se implementa en ese icono En ese cuadradito Ese triangulito Es como un cuadrado con las curvas redondas Eso hace que sea más limpio Porque claro, el problema que pasaba Que a mí la capa no me gustaba Porque los iconos eran un poco irregulares Tú te descargas una aplicación Y mantenías su icono De esta manera Los iconos se unifican Son más planos Y me gusta muchísimo más la capa Que para mí es un acierto Lo de la capa Para mí es una cosa bastante buena En este nuevo LG G6 Y la verdad es que el smartphone Yo creo que ha sido el rey Del Mobile World Congress Como Samsung no ha presentado su smartphone Eh... Huawei presentó el P10 Pero prácticamente es una continuidad Del... Del Huawei P9 O sea que realmente No es ninguna novedad O sea que... Yo me quedaría con El LG G6 Que yo creo que es el terminal estrella de... Incluso va a ser yo Lo mejor que el S8 Y voy a decir por qué Porque el S8 Lo que ha hecho es que le ha metido El sensor de cuyas En la parte trasera Y le ha quitado el botonjón Y le ha metido los botones Dentro de la pantalla Entonces... Ha hecho un cambio ahí Que sí le ha metido a pantalla Pero lo que ha hecho Ha hecho dos cambios Como meter el sensor En la parte trasera En un... En una zona Al lado de la cámara En la parte derecha Que no... Ni pinta ni corta ahí Porque te vas a confundir con la cámara Y le ha metido los botones Dentro de la pantalla O sea que... Yo creo que este año Puede ser perfectamente El año del LG G6 Aparte El G8 El S8 No va a tener Módulo flat Va a ser todos con curva Y el problema de la curva Que cuando tú tocas ese teléfono Con esto Se... Se... Te das a la pantalla O sea que... Yo creo que este año El teléfono de Book Insignia Perfectamente Puede ser El LG G6 También viene con la última versión La versión Nougat De... De Android Y... Poquita cosa más Pero lo que podemos tocar Allí en el Model World Congress Ya cuando lo tengamos aquí En la oficina Ya podremos tocarle Meterle más caña Ya os diré una review Más... Pues más amplia Si os ha gustado el vídeo Ya sabéis denle un me gusta Se puede suscribir al canal Y como siempre digo Sigaos en Facebook Sigaos en Twitter Hasta luego